qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos una nueva reacción loco vamos a ver qué onda esto fue un tercer adelanto del nuevo disco me estoy poniendo al día lo más rápido que puedo porque este disco lo vamos a hacer entero sí o sí tengo una manija pero por sobre todo por el giro musical que está dando muchísimo más experimental creo que está buenísimo que que explore que los audios sean una locura hay batas reales mezcladas con batas electrónicas voces flamencas coros guitarras eléctricas no lows de bases electrónicas hay como un poco de todo y realmente a mí por lo menos me está mostrando otra faceta y me ceba sabemos que es un rapero tremendo sabe sabemos que la rompe rapeando pero me encanta que me muestre otro lado no más experimental así que vamos a ver qué onda luces azules entonces vamos a ver si tiene correlación con tres segundos y compañeros split que me gustó de esa correlación entre van a la espíritu tres segundos vamos a ver si esto sigue o ya es otro mambo distinto vamos si mañana te vas dime cómo me va a recordar si dentro de tus lágrimas que vayan o con me va a recordar mi года me vean lo que soloairá con por sí y todo tiene sentido mañana Oh En el que danza Siempre detrás, como un escritorio streamer de YouTube Luces azules, luces azules, luces de luces de luces azules Siempre estamos dispuestos por un día a mordir en la cruz Luces azules Todo tiene sentido acá Aunque estén nublados El sol siempre brilla Buscando la luz Como las polillas El pasado estaba escrito en el gran plan Uh, esas tomas Los chiquitos me enseñaron que hay que ser leal Los que están desde el principio van hasta el final Cada miembro de la familia lo mantiene real ¿Qué se tiene si no se tiene amor? El código es cuidar a quien te cuidó Más dinero significa una vida mejor No me puedo permitir cometer un error Por eso ando dispuesto a morir en la cruz Amén Tiene gracia de a Pedro rapeando en un beat de Jesús Tiene gracia Buscando la luz Como las polillas Nos vamos a pegar Nos vamos a pegar Para mi mantequilla Hay días los que solo hablo con Siri Uh, las voces En esta Siri todo el mundo tiene algo que hacer Aunque hoy sea difícil de creer Unos platos ahí Va a estar todo bien Viviendo tu sangre en mi copa Hay batas reales ahí en el medio Comiendo tu pan en mi sopa Luz de azules Tu nombre brillando en mi boca Luz de azules Mañana estarás si te toca Una voz Una voz Y... ¡Uuuh! Hay una bata real ahí ¡Uuh! ¡Gerling! ¡Qué interesante, loco! ¡Qué bonito! Jak sé la... No voy a nadar Luz de azules Luz de azules Es raísimo, loco Pero me encanta O sea, los tres temas son súper distintos Al mismo tiempo Obviamente hay un hilo conductor acá con el A ver A ver qué pasa Ah, ok, vuelven Vuelven, pero dos, solos Está bien, porque eran los que se han venido Es súper interesante Igual la búsqueda, o sea, me gusta Por el hecho de que son tres temas Con tres vibras distintas Por más de que haya una correlación De meter alguna bata real Con producciones locas Que pasen por distintos estilos Pero este es el tema Como más, entre comillas El más Capaz que se queda en un estilo El más común Por así decirlo El plus es esa bata Que entra haciendo algunos arreglitos Con un audio hermoso Hi-hat súper pastoso El tambor afinado al palo Y el bombo que sea más nota Me encantó Y además el hecho de que hacía esos golpes dobles Porque el beat seguía Y la bata iba haciendo lo mismo Iba haciendo golpes dobles Para complementar con lo que estaba Con lo que estaba tocando el beat electrónico Eso me encantó, esa orquestación Y realmente está bueno Porque le da un power extra Meter una bata real Me pareció además que estaba mezclado Justo como para que No predomine la bata real Pero que acompañe Que esté ahí Realmente siendo uno Con la batería electrónica Eso me encantó Las voces me gustaron mucho Las melodías El video estaba bárbaro Me encanta O sea que los tres como que tienen sentido No sé si se va a venir todo Por el mismo lado Vamos a ver Realmente no sé qué onda Pero me se va mucho Me se va mucho la búsqueda O sea realmente banco esta etapa Me parece algo distinto Y algo como experimental Siempre voy a decir lo mismo Porque la palabra que define esto Y seguramente el disco va a ser experimental Así que nada Si les gustó el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más el día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente que ve los videos Cuando está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonoso Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima Chau